Ahora sí, vamos a actualizar los números. Esto es en virtud del parte vespertino que dio a conocer el Ministerio de Salud. Casos confirmados, 4.285. 4.285. Recuperados, 1.256 pacientes. Fallecidos, 215 personas. La novedad es que hubo fallecidos de 37 y 38 años también, entre las personas adultos mayores. Vamos al siguiente. Origen de los casos detectados. Importados, 912 y bajando rápidamente. Contactos estrechos, 1.835 a mesetado. Transmisión comunitaria, la más preocupante, 1.041 y creciendo. El jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, confirmó que en los barrios de Capital Federal hay transmisión comunitaria, que es el celeste. Y en la provincia de Buenos Aires el Ministerio confirmó cuáles son los distritos donde hay transmisión comunitaria. Una persona tiene el virus, no lo sabe y se lo pasa a otra persona que no conoce. Y por último, casos en estudios, poquitos, 497. Los contagios provincia por provincia. Buenos Aires en morado, con menor gravedad en rojo, después tenés en blanco y en verde las dos provincias que están sin casos. Y deberíamos agregar en Antártida Argentina, obviamente, por suerte hay cero casos. Y en la Antártida el único colegio que funciona en nuestro país está ahí en la base Esperanza. Este es el cuadro. Total de contagiados 4.285. Femenino 50,01%. Masculino 49%. Esto es casi un equilibrio, todos los días. Donde varía es en los muertos. Hay más hombres que mujeres con casos mortales. Gracias.